Pero entre todo esto, hay un hombre que le cambió el rumbo a toda nuestra historia y a lo que se viene, hermano. Un hombre, un líder, un gigante. Cuando el presidente Chávez se metía al campo a sembrar con el pueblo. Cuando jugaba a favor con el presidente Fidel Castro. Chávez Nuestro, así lo llama su pueblo. Y cuando se llenaba la avenida Bolívar en cada actividad, en cada campaña, así que venía. Me acuerdo cuando Chávez se juramentó con la juventud en el Teresa Carreña. Juro por la juventud que llevo, que no daremos descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que hayamos libertado la patria. Comandante eterno del 4 de febrero. Y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Cuando llegó a la ONU y le dejó a los gringos en su casa, aquí fue el azufo. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía. De las catacumbas al corazón del pueblo. Y cada elección en el CNE, donde estaba allí el pueblo dando su amor. Me consagro íntegramente al pleno servicio del pueblo venezolano. Amor y lealtad absoluta para siempre. Es que Chávez seguirá siendo historia viva. El cual te hará plasmado y será recordado por toda la gente. Hermano, el corazón del pueblo. Que nunca se olvide. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Patria, tuyo es mi alma, tuya es mi alma, tuyo es mi alma.